Hola amigos, soy con Orieta de Luque, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy complacida de estar esta noche aquí. Me dieron el honor de ser maestra de ceremonia, así que muy contenta de estar dando las buenas nuevas de nuestra empresa de CVS. ¿Qué cuentas sobre esta novela? Es una novela que da mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, El Honor de Amar es una novela que, tal como dice el título, lo va a enamorar. Tienen que estar muy pendientes porque es una historia de amor realmente espectacular, como esa que todos soñamos, ¿no? Es una búsqueda de culturas, de interrelación, de gente de muchos sitios. No se lo pueden perder porque va a estar espectacular a las seis de la noche, justo antes de Paparazzi Magazine. ¿Y qué personaje de repente te ubicarías más? ¿Amir o Ilena, no? Sí, yo creo que por ahí, yo creo que por ahí. Yo soy igual de apasionada, así que me gusta más esa parte. Y cuéntame, ¿cómo haces para tenerte tan bella? Vamos a dar una vueltita, por favor. ¡Wow! ¿Cómo haces? A ver, cuéntanos el secreto. Bueno, este, primero que todo, tener un alma tranquila, una mente saludable y eso yo creo que se refleja a nosotros. Hago mucho yoga y nada, comer saludable y estar allí bien del corazoncito. ¡Ah, qué bien! Para terminar, un saludo para Net Joven. Net Joven, les mando un beso. Yo soy Orieta De Luque de Paparazzi Magazine y no se pueden perder esta nueva novela, El Honor de Amar. Un besote, se les quiere.